Hola, me dice te quiero ¿Cómo me quiere mi magdalena? Me dice te quiero Me dice te quiero Me dice te quiero tú a mí Me dice te quiero Me dice te quiero Me dice te quiero Así es como dicen te quiero los cerdos Echándote el aliento Si uno de vosotros viniera a saludar a Magdalena Magdalena no le haría eso Magdalena lo que haría sería Que es como dicen los cerdos Hola, pero te quiero Lo dicen así Qué guapa Ocho añitos va a cumplir la niña ya Ocho añitos Ocho añitos va a cumplir Ocho añitos Guapa Y aquí pues vive con su mejor amigo Albertito Y Melisa ¿Cómo estamos? Venga, te incorpora Te incorpora ¿Eh? Que le cuesta caminar Estas son las barbaridades que ha hecho la industria De la carne con los cerdos Que lo han seleccionado genéticamente Pero bueno Muy feliz Aquí viviendo con sus amiguitos ¿Eh? Melisa Ahí está Melisa Y Albertito es el gruñón Ahora vais a ver por qué Espera Albertito 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 Uy No gruñes Hola Albertito Hola Albertito Hola Uy Se está calmando Albertito Ay, qué gordo está Y eso es que comen solamente fruta y verdura ¿Eh? Pero son así La madrina Me voy Se queda mucho Qué diferente se ve todo Cuando se conoce a los animales Y se entiende cuál es su lenguaje Aunque sí Ay, venga madrina Que tú puedes Poco a poco Poco a poco Poco a poco Molde, cariño Albertito Albertito Es que es un gruñón Es que es un gruñón Con esa cara que tiene Ay, por favor Adiós Adiós Adiós